un saludo de paz y amor en nombre de Cristo Jesús queridos amigos queridos hermanos hoy le preguntan a Jesús los discípulos de los fariseos ayunan los discípulos de Juan el Bautista ayunan porque los tuyos no y Jesús responde pueden los amigos del novio ayunar cuando el novio está con ellos el sentido del ayuno está en la penitencia y la espera pero ya el Mesías llegó ya el Mesías está con ellos y los discípulos no ayudan porque están viviendo esa novedad por eso Jesús dice nadie echa un vino nuevo en odres viejos a vino nuevo odres nuevos y nos está invitando a que vivamos siempre la novedad de la vida que trae Jesús la novedad del evangelio y ese evangelio que Jesús hoy es un día nuevo a veces apesumbrados por las dificultades que vivimos día a día nos levantamos como si no quisiéramos levantarnos abrimos los ojos pero con ganas de seguir manteniendo los cerrados más cuando estamos enfrentando grandes dificultades hoy es un día nuevo para dejarnos sorprender por el Señor vivamos este día no como un día más no como un día de las mismas cosas sino con ojos de niños queriéndonos dejar sorprender por la gracia y el amor de Dios que nos regala un día nuevo hoy no es un día más la novedad del evangelio que trae el Señor para que vivamos con mucha alegría dejémonos sorprender vivamos este día siendo niños a la manera del evangelio sólo Dios basta y bastará quien tenga oídos para oír que oiga feliz día fuerte abrazo